Dentro de las actividades de la responsabilidad social que tiene la empresa Tricón de México fue la de acudir a limpiar la playa Bagdad previo a la llegada de miles de turistas. Carlos Flores, coordinador regional de DHS de la empresa Tricón de México, expresó que la limpieza del balneario se inició en el kilómetro 2 hacia el lado norte, levantando todos los hechos que se encontraban como plásticos, botes de aluminio y desechos que dejan los turistas. Bueno, coméntanos la actividad que van a estar realizando aquí en la playa Bagdad. Bueno, nosotros como empresa tenemos anualmente actividades de empresas socialmente responsables. En esta ocasión la actividad que venimos a realizar es la limpieza de la playa. Estamos hablando, ¿qué área van a ser? Se va a empezar del kilómetro 2 en adelante, todo lo que podamos abarcar durante el día de hoy. Estamos hablando, ¿cuántos participan? Ahorita estamos de la planta, somos alrededor de entre 20 y 25 personas, todos asociados de la empresa, incluido el gerente de la planta, gerentes de calidad y asociados de producción como de confianza. Digamos, ¿esto es la responsabilidad que tiene la empresa? Exactamente, es el compromiso que tenemos nosotros para devolver un poquito más a la sociedad, no solamente en actividades como limpieza de la playa, tenemos muchas más actividades, hay que ayudar a centros de acopio, pero en esta ocasión lo que nos tocó fue la limpieza de la playa. ¿Qué tan importante estas actividades? Para nosotros sí es muy fundamental, dentro de nuestro plan de negocios es un punto importante, es un punto esencial, no solamente basarnos en la productividad, en la producción, en generar material, sino regresar un poquito más a la sociedad también. Destacó que fueron alrededor de 25 personas en donde participaron gerentes de la planta y asociados de producción y de confianza. Para iNoticias, Ángel Domínguez.